¿Quién dijo que se necesita ser dueño de un castillo de oro para salir adelante? El que tiene talento siempre sobresaldrá, prueba de ello es Ángel Sacum, un pequeño originario de Tecax, Yucatán, quien participó y ganó en una carrera organizada por el Ayuntamiento del Estado. Con motivo del aniversario 177 del municipio, Tecax organizó una serie de eventos deportivos, a uno de los cuales acudió un niño de apellido Sacum, cuyo significado en maya es, sonido que emite el metal al ser golpeado, él se presentó sin ropa deportiva y con unos tenis desgastados. Sin que nadie lo sospechara, poco antes de que la carrera empezara, se quitó los tenis y con su pantalón de mezclilla enrollado, se lanzó a correr y le ganó a otros niños de la región, quienes iban sumamente equipados con tenis ultraligeros y de una marca reconocida, así como con ropa deportiva. Ángel Sacum es un niño originario del municipio de Tecax, Yucatán, ganó una competencia de atletismo corriendo descalzo y con mezclilla. Por lo anterior, en redes sociales circularon fotografías del menor corriendo descalzo, esto causó sorpresa y expectación no solo entre los demás participantes, sino también al público que observó la carrera. Con información de El Imparcial y 24 horas foto, tomada de El Imparcial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!